Muchas gracias, vamos a recordar este programa, la primera complacencia de la noche para toda la banda de la familia, hoy en este programa, para recordar este tema que te gusta a la familia Sevilla, a los enemigos, vamos a recordar Se llama, se titula, La Cibia Chogui Se llama, se llama, El Jiguerito Alegre Vamos a ver los abrazos que un día son de aquí, desde Cantón, de este pueblo, de esta colonia y como me gusta Bragado, y más en los tiempos de Carabajo Vamos a ver los abrazos Un placer a los siete vientos Y a toda la camiseta y a toda la camiseta Vamos a ver los abrazos La Cibia Chogui Suelta, suelta Vámonos Súbalo, suelta A los lembranos A los lembranos Chuy, 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 por la seranía Chuy, Chuy Miguel Aérea Y la Bia En la solevisión ¡Acapaño! ¡Tolos de la voz! Y el combate en las moteletas ¡Tolos de la voz! ¡Tolos de la voz! ¡Y Guerrero Cholo! ¡Fuera Cholo! ¡Ecos! ¡Como los chocos para Naconi! ¡Y mi compadre Chibay! ¡Familiana Luana! ¡Ellos son... ¡Algaridos y bajos! ¡Alcien de la cinta! ¡Ese quito besito! ¡Y saco! ¿Onteve un día? Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice, dice, dice Sabón 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 La clima y la chavir A los cinturinientos ¡Aquí un placer!